Hace una semana te mostrábamos el nuevo Ford Fiesta Kinetic Design. Estamos en un lugar distinto, pero es la misma marca, el mismo interlocutor y un nuevo modelo con el cual Ford nos está sorprendiendo hoy y con el cual yo te voy a dar la bienvenida en nuestro Power Sport. Estamos en el mismo lugar en el cual hace algunos años ya Ford presentaba la primera generación del Ford Kuga. En aquel momento, si no me equivoco, venía de Bélgica. Estamos hablando con quien es director de marketing y ventas de Ford una vez más. Ricardo Framini, te doy la bienvenida por segunda semana consecutiva en Power. Nos vamos a ver seguidos este año. La verdad que nos vimos por el Fiesta hace poco y ahora con el Kuga. Un producto que realmente nos enorgullece porque es un poco la esencia de lo que queremos para la marca Ford. Producto joven, divertido de manejar, con todo el diseño que pueda existir y la verdad que un nivel de tecnología y seguridad inéditos en el segmento. Ustedes cuando presentaron la primera generación del Kuga, insisto, acá también en el Golf Pilar, en el Pilar Golf Club, presentaron únicamente la opción de 4x4. En este caso, con este producto que viene de España, nos dan la opción o le dan la opción a los compradores de la opción 4x2 con distintas motorizaciones. Danos un poco de las especificaciones técnicas y hasta a qué cliente están apuntando. Todo nuestro plan para cada segmento incluye la alternativa de tener mucho equipamiento y apuntar a la parte alta de cada segmento. En este caso, más allá de tener una versión 4x2, no estamos pretendiendo dejarlo desequipado el auto. Buscamos que el vehículo tenga igualmente la mayor alternativa de equipamiento. Hay tres versiones, una versión 4x2, una versión SL 4x4 y una versión Titanium 4x4. En todos vas a encontrar un nivel altísimo de seguridad. Ahora bien, en la versión Titanium, el equipamiento está muy por encima de lo que se ofrece en el segmento con alternativas, por ejemplo, de lo que es la cámara de estacionamiento o el asistente de estacionamiento que le permite estacionar el vehículo solo o la posibilidad de abrir el portón trasero sin manos o el GPS o el SYNC. Una cantidad de equipamiento, digamos, muy por encima a lo que se ofrece en el segmento. Tal vez lo que está así en todas las líneas disponibles es el motor 1.6, EcoBoost, una tecnología que Ford hasta hoy ofrecía solamente en el Mondeo, pero justamente lo que permite es tener una eficiencia de combustible altísima para regímenes de potencia altísimos. La verdad que es un producto que, insisto, va a llamar la atención. Las plataformas globales ya no son una novedad en la industria automotriz, sin embargo, por supuesto, todas las grandes empresas automotrices las están utilizando para mejorar su presencia en los distintos segmentos, para mejorar sus productos. Pero también estamos sabiendo de que hay motores globales. Contanos un poco respecto del motor global que está equipando este auto. Bueno, la tecnología EcoBoost es justamente parte de toda esta nueva estrategia de Ford de globalizar la marca, no solamente lo que es la oferta de productos. Y justamente el motor 1.6 EcoBoost, sumado a lo que ofrece hoy el Mondeo, es parte de esa estrategia. De a poquito vamos a ir viendo cada vez más este motor en diferentes vehículos. No por algo el motor 1 litro EcoBoost fue elegido el año pasado el motor de la industria, fue el mejor motor de la industria, un motor 1 litro súper eficiente. Y hacia ahí va Ford también, no solamente ocupándonos de lo que es el diseño y la seguridad, sino también apuntando a tener motores cada vez más eficientes. Contanos cómo se llega a esta nueva generación del Kuga, que es la conjunción de dos autos, en definitiva, con el cual seguramente Ford hizo un estudio, miró un poco más allá. Ustedes van más allá, en este caso me parece que miraron un poco más allá, tratando de identificar al público potencialmente comprador de este auto. Bueno, hasta hace poco tiempo Ford tenía como dividido el mundo en dos, en cuanto a lo que es su diseño. Tenía todo lo que es el diseño de vehículos y utilitarios para Estados Unidos y Centroamérica, y el otro para Europa. A partir de tres años a esta parte, se unificó el criterio, todo bajo el paraguas del Kinetic Design, y un vehículo europeo que era el Kuga, que teníamos aquí en Argentina hasta hace muy poco, y el Escape, que se vendía en Estados Unidos, un vehículo mucho más cuadrado, más parecido a lo que era la vieja EcoSport, se unieron, y hoy es el mismo auto con distintas marcas, en Estados Unidos se vende el Escape, y en Europa se vende el Kuga. Eso mismo pasa con otros modelos. El Focus también es un auto que se vende hoy en todos los países, y es el mismo auto, y hace tres o cuatro años vos veías tres autos distintos, uno en Europa, otro en Norteamérica y otro en Sudamérica, y lo mismo va a ocurrir con el resto de la línea, tratando de mantener las marcas, pero ese escudo puesto en vehículos que son similares. Hace un rato me hablaste de la motorización, que tendrá distintas potencias según sea 4x2 y 4x4, yo después lo explicaré en Power, háblame de las cajas que nos están ofreciendo con esta nueva generación del Kuga, y fundamentalmente el precio con el cual ustedes van a llegar al cliente, en las distintas versiones. Bueno, la alternativa de la caja automática de seis marchas, es una posibilidad muy buena para el Kuga, porque justamente suma a lo que teníamos antes, que era una caja automática de cinco marchas. También vamos a tener la alternativa de una caja manual de seis velocidades, y bueno, un rango de precios que vamos a estar entre los 260.000 y los 340.000 pesos, que justamente abonan a esta necesidad de tener vehículos muy equipados. Hemos trabajado muy fuerte con nuestra red de concesionarios, para que puedan asistir a todos los clientes que vayan a los mismos, a explicar por qué los vehículos Ford tienen semejante nivel de contenido. La verdad que dentro de ese precio, lo que se ofrece por cada vehículo es muchísimo, y van a ver que es una propuesta de valor muy buena. Es un trend en la industria, que los autos vienen cada vez más equipados, con cada vez más opciones de entretenimiento, de confort, de seguridad. Vos que lo ves desde el lado del marketing específicamente, ¿no te parece que va a llegar un momento donde se va a sentir abrumado el comprador, porque va a tener una lista interminable? Seguridad, no dejamos nada de lado, pero en confort y en entretenimiento, a veces da la impresión a mí que están sobre equipados. ¿Puede ser? Yo creo que no hay que tenerle miedo. A mí me parece que las nuevas generaciones de compradores, ya vienen con esa mentalidad y esa necesidad, porque en el día a día están permanentemente relacionados con la tecnología. Entonces hoy alternativas como el SYNC 2 o las pantallas Touch, ya son una obligación para la industria automotriz, porque la gente convive permanentemente con este tipo de tecnología en su vida cotidiana, en su uso diario. Hoy, por ejemplo, te vas a encontrar con gente que está mirando la televisión con un iPad en la mano, o mientras mira, mientras cocina, tiene el celular. Hoy la verdad es que la tecnología está en cada momento de la vida y la industria automotriz no puede estar afuera. Así que sí, lamentablemente o por suerte, los vehículos cada vez van a venir con más nivel de equipamiento. O sea, es un must para no perder clientes. Es un must, es una obligación para estar alineados con esta tendencia que ya vimos hace tiempo, que era la tecnología en el mundo automotriz. ¿A cuántos clientes apuntás, digamos, a 12 meses de hoy, principios de septiembre, en cuanto a ventas del Kuga en todo el país? Vendimos aproximadamente 1.500 Kuga de la versión anterior por año. Nuestro objetivo es llegar a los 2.000 por año con este nuevo vehículo y esta posibilidad de tener una versión 4x2 ayuda a eso también. El 22 de septiembre es el lanzamiento del Kuga. Ahora ya está la fiesta en los concesionarios. En el Auto Show, en el Salón de Buenos Aires, les presentamos el nuevo Focus, que ya viene también. La verdad que una cantidad de novedades de Ford, que junto con la Ranger y la EcoSport, que son productos que están en el mercado desde hace poco tiempo, representan una novedad en el mercado muy fuerte. Son 5 productos de la marca Ford y lo que viene el año que viene también. O sea, la verdad que la marca Ford está moviéndose mucho, justamente para poder llevar la marca a nuevos horizontes y que clientes que tal vez nunca pesaron en un Ford, ahora nos tengan en cuenta. Dos veces durante esta charla tiraste las novedades que se vienen el año que viene, con lo cual yo no puedo dejar de preguntarte. Tirame una puntita. No, bueno, la verdad que ya van a ver. Sentimos que lo que hoy tenemos es muy fuerte. La verdad que la posibilidad de tener una EcoSport totalmente nueva, una Ranger que también es la mejor pick-up del segmento, y ahora el nuevo Fiesta, el nuevo Kuga, y ya próximamente el Focus, es bastante de novedades como para todavía adelantarles algo. Pero sí, la verdad que hablando un poco y haciendo un paralelismo con la tecnología que hablábamos al principio, hoy uno se compra un teléfono celular y sabe que el nuevo está por salir. Lo mismo va a pasar con los autos. Esto que sentíamos cuando éramos chicos nosotros, que nuestros padres se compraron un auto y lo tenían 15 años, no ocurre más. Ya uno se compra un auto también y sabe que pronto vendrá el nuevo. Y bueno, de eso se trata y en eso estamos. Dejemos un poquito el Kuga de lado, terminamos con el Kuga. Simplemente quiero terminar nuestra charla para que me cuentes un poco cómo está la planta de Pacheco, cómo está trabajando la planta de Pacheco, qué inversiones hicieron últimamente. Bueno, la planta de Pacheco está trabajando muy bien. A dos turnos por suerte la región está muy fuerte. Estamos exportando a México, Brasil y a otros países de la región. Y la verdad que estamos muy comprometidos con poder ofrecer vehículos alineados con esta estrategia de Ford a nivel global, donde nuestros productos estén justamente preparados para cualquier mercado. La nueva Ranger es un éxito en Brasil, es un éxito en México. Y la verdad que ya estamos produciendo el nuevo Focus, que también va a ir a diferentes mercados del mundo. Con todo eso, la verdad, estamos muy motivados. Estamos cumpliendo 100 años ahora, así que los vamos a invitar pronto a que sean parte de esos festejos. Y la verdad que la planta de Pacheco es un orgullo para todos nosotros. ¿Cómo vislumbras el país, la economía, el macro de acá a 12 meses? Nuestra sensación, nuestras proyecciones son que esta industria se va a mantener en los ritmos a los que viene. La verdad que hoy hay una demanda muy buena en cuanto a autos. La gente ha, digamos, depositado la confianza y sus ahorros en los vehículos. Y eso es una oportunidad muy fuerte para nosotros porque se ha reducido el ciclo de tenencia de un vehículo. Hoy una persona en promedio tiene un auto dos años y medio y ya lo cambia. Y eso es una oportunidad. Son clientes nuevos que permanentemente están buscando un vehículo nuevo. Y eso nos ayuda mucho a seguir buscando tener cada vez mayor participación de mercado. Que lo vemos como una consecuencia y no como un fin en sí mismo. La participación de mercado, en nuestro caso, tiene que ser la consecuencia de que Ford sea una marca deseada y no buscar vender nuestros productos a cualquier precio. Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Me tengo que ir rapidísimo porque no tenemos más tiempo. Simplemente te dejo la dirección de la web del Garage TV en el cual podrás ver nuestro programa online. Y me despido con un fuertísimo abrazo hasta la semana que viene en el cual nuevamente los autos y los autos de carrera nos estarán convocando. Chau y hasta la semana que viene.